Vamos con tres noticias de Barcelona, la primera sobre el futuro de uno de sus cracks. Xavi Hernández tiene en mente con qué jugadores contará la próxima campaña y quiénes deberán abandonar el Camp Nou en las siguientes semanas. Sin embargo, la estadía de Memphis Depay es todavía una incógnita. El atacante aterrizó en el club a coste cero por pedido de Ronald Koeman, pero las irregularidades han generado ciertas dudas que podrían comprometer su continuidad en el mercado estival. Además, es uno de los futbolistas por los que el Barça podría sacar mayor tajada en su venta, ya que tiene un valor tasado en 45 millones de euros, según Transfermarkt. En todo caso, el entrenador esperará terminar la temporada este domingo ante el Villarreal para comunicar a la plantilla a aquellos que no estarán en su proyecto deportivo de cara al futuro. No obstante, esto ha hecho que algunos equipos dejen de preguntar por los servicios del neerlandés. En base a una información del diario Sport, el Arsenal se ha interesado por su situación y ha mantenido el contacto con el FC Barcelona. Los de Emerald Stadium están buscando un recambio directo para Alexandre Lacassette y Eddie Ketia, que culminan contrato en junio y estarían por la labor de abandonar Londres. Memphis tiene experiencia en la Premier y es un gran candidato para los Gunners. A pesar de ello, todavía tiene un contrato vigente hasta 2023 y una cláusula unilateral por un año más en caso de que la entidad así lo requiera. Actualmente es el máximo goleador del Barcelona junto a Pierre-Emerick Aubameyang, con 13 tantos cada uno en todas las competiciones. Si bien Xavi aún no decide si se mantendrá o no al holandés dentro del equipo, lo cierto es que la dirección deportiva podría tenerlo claro. Sus emolumentos se verán duplicados durante el siguiente curso, ya que aceptó cobrar mucho menos en la 2021-2022 a causa de la grave situación financiera del club. Esto podría significar un problema para las arcas de la institución en caso de que las palancas económicas no sean ejecutadas antes de que termine el mercado, por lo que su salida estaría puesta sobre la mesa. Por tanto, este podría ser el destino de Memphis. Otro holandés del Barcelona que no tiene claro su futuro y que ha dado un giro inesperado en las últimas horas es Frenkie de Jong. Xavi tiene en Frenkie de Jong a una de sus piezas claves. Sin embargo, la delicada situación económica del Barcelona obliga a escuchar ofertas hasta por los jugadores top. El Barça ya le ha puesto precio de salida a Frenkie de Jong. Quien lo quiera tendrá que pagar mínimo 80 millones de euros. Entre los interesados en de Jong está el United y el City. Los Red Devils, eso sí, no piensan tirar la casa por la ventana por el neerlandés. Daily Mirror deja claro que se niega a poner sobre la mesa esos 80 u 82 millones que demanda el Barça para dejarlo salir. A punto de rotativo británico que el United ya le ha hecho saber al Barça que no van a gastarse ese dineral en de Jong. Es cierto que Eric Ten Hag quiere volver a tener sus órdenes al que fuera su jugador en el Ajax, pero la directiva Red Devil no cometerá locuras. De hecho, el United le ha dado al nuevo míster un presupuesto limitado. Tendrá en torno a 115 millones para invertir en fichajes. Si se gasta 80 kilos en de Jong, eso le dejaría solo con 35 millones para otros movimientos y la idea del club pasa por incorporar a un gran número de efectivos este verano, hasta 10. La otra opción para de De Jong es el Manchester City. Según las últimas informaciones, el neerlandés vería con buenos ojos probar en el equipo de Pep Guardiola. Estaría dispuesto a perdonarle 7 kilos al Barça en concepto de salarios para que la operación llegue a buen cauce. Y ya para acabar, vamos con una noticia importante del ámbito económico del club. Más allá de las especulaciones sobre refuerzos y salidas que circulan por estos días, la directiva del FC Barcelona tiene clara su prioridad para planificar la temporada 2022-23, el aspecto financiero. En ese sentido, Joan Laporta trabaja para encontrar palancas que ayuden a revertir la compleja situación financiera de la institución. En principio, la meta de la directiva es facturar cerca de 400 millones de euros por la venta del 49% del Barça Licensing & Merchandising y de Barça Studios. En ese sentido, Mundo Deportivo asegura que el club tiene bien encaminada la venta del BLM al consorcio integrado por Fanatics e Invest Industrial, por una cantidad cercana a los 200 kilos por 10 años. En cuanto a la negociación por Barça Studios, la directiva maneja varias opciones, pero hay una negociación que sigue generando muchas dudas en el presidente Cule. Según el Barça Juega Rack 1, Laporta tiene muchas dudas sobre el acuerdo con CBC y preferiría optar por la gestión del 10% de los derechos televisados vía Goldman Sachs, banca estadounidense que trabaja el financiamiento del SPY Barça. Para el presidente, los 400 kilos que podrían ingresar por la venta de los derechos audiovisuales del club serán suficientes para pagar las deudas y comenzar el ejercicio 22-23 con números verdes, dejando el acuerdo con el fondo CBC como opción alternativa. Sin embargo, un sector de la directiva considera que la opción que no debe descartarse porque garantiza Fair Play automáticamente y es la opción más avanzada, de acuerdo con el reporte del Barça Juega Rack 1. En una entrevista el martes en Cataluña Radio, Laporta aseguró que el club sigue esperando que el acuerdo con CBC se ajuste a su contrapropuesta. No estamos obligados a firmar nada, tenemos otras opciones y la propuesta de CBC se ha flexibilizado. Antes hipotecaba el 100% de los derechos televisivos y ahora el 10% porque antes no nos dejaban vender el 90% sin autorización, explicó el presidente Cule. Por ello, la directiva sigue considerando la venta de diversos porcentajes de los derechos de televisión a otras empresas o fondos, algo que CBC prohíbe a los clubes de la liga que han firmado el pacto. Finalmente, si se cierra el acuerdo, Laporta dejó claro que no será algo que le haga feliz. No firmaremos el acuerdo con CBC a gusto, lo han hecho todos los clubes a excepción del Real Madrid y Athletic. De momento no tenemos intención de hacerlo, nos hemos dado de margen toda la temporada. Hay otras opciones con menos años, pero no nos dan suficiente fair play, comentó el presidente Blaugrana. Habrá que esperar a las próximas semanas para ver qué decide la directiva. Lo cierto es que el Barça necesita liquidez cuanto antes para cuadrar cuentas y encarar la próxima temporada con tranquilidad.